La segunda jornada de los torneos Buenos Aires, la provincia que se llevan a cabo en Mar del Plata, fue muy auspiciosa para la delegación de Trenkeleuken, con una cosecha de 10 medallas. Las precias doradas fueron para Agustina Andrada en salto en largo, cadetes. Samuel Lamaizón en lanzamiento de bala, menores no federados. Daniel Cardoso, salto en el largo categoría, cadetes B1. Y Fabiana Flores en lanzamiento de bala especial. Cuatro en total de oro. Las medallas de plata fueron para Ignacio Omechea, lanzamiento de bala, cadetes masculino. Franco Altamiranda en salto en largo especial. Y Alexis Meski en lanzamiento de bala también categoría especial. Tres de plata. Vamos a la de Bronceton, fueron tres también. Para Martina Elguera, lanzamiento de bala. Aldana Coña en lanzamiento de jabalina. Y Joana Ponce en lanzamiento de pelota al softball. En otros resultados registrados en la jornada del miércoles, Nicolás Etulain culminó quinto en el tetratlón. Antonella Meski finalizó cuarta en lanzamiento de disco. El equipo de fútbol reducido especial se impuso 4 a 1 frente a Magdalena. Futsal escolar. Trenquelauken le ganó 5 a 1 a San Isidro. Hockey libre masculino. El equipo del club argentino cayó ante Hipólito Yrigoyen por 3 a 1. En hockey libre infantil femenino. El equipo de Giat de Beruti volvió a ganar 2 a 0 frente a San Fernando. El rugby categoría M15 venció sus dos partidos. 34 a 0 frente a Azul y 17 a 12 ante el combinado de Balcarce. En tanto que el equipo M17, siempre hablando de rugby, fue derrotado por Quilmes 33 a 0. Manuel Villanueva ganó sus dos partidos disputados en tenis. 9 a 8 a Bolívar y 9 a 2 al representante de La Matanza. Por su parte, Francisco Tití D'Ambroso perdió sus dos primeros partidos del día. En tenis de mesa. Adultos mayores. Frente a representantes de San Miguel y Florencio Varela. Y se recuperó el Tití frente al oriundo de San Pedro. Obteniendo de esta manera la clasificación a la semifinal. Natación. Delfina Peredo y María Laura Amicone fueron cuartas. Joaquín González y Víctor Moyano Berengán obtuvieron el puesto quinto en libre 50 metros y mariposa 50 metros respectivamente. Mientras que Delfina Maldonado en estilo pecho 50 metros y Julián Benito en espalda 50 metros quedaron en el sexto lugar. Vamos al medallero. En dos días de competencia, la delegación trenquilauquense suma un total de 18 medallas. 8 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Para el día de hoy se esperan competencias en tenis de mesa, hockey, fútbol, rugby y gimnasia artística.